Que triste estaba el aire Girando el dial Sin nada que escuchar No me baño hace un año No puedo más Dan ganas de llorar Y un día aparecí Hoy sí te divertís Lavando tela sin parar Yo soy Doc Vos Black Y un Doc serás No, no Cerrá, cerrá Soy Black Cerrá el placar Me cabe el choripán Con una buena, fresca, pura grasa Con escabio corre por mis venas Mientras vos te lavas con antibacterial No me lave las manos Después de mea Yo soy Doc Yo Black Somos lo más Pero me amás igual Pero yo te amo igual Vos sacate el barbijo Te invito a tomar una birra del pico Amor, anda y fíjate si se revien las puertas Que la llave del gas no haya quedado abierta Yo soy Black Vos sos Doc Diferente es mi amor Pero juntos somos lo mejor de lo mejor Yo soy Doc Yo Black Somos lo más Pero me amás igual Pero yo te amo igual Yo soy el negro perfecto Si me fijo no te dejo Cuando llego de la calle y la quiero besar Antes de tocarme te voy a banquería Somos muy diferentes pero te amo igual Yo soy Black Vos sos Doc Diferente es mi amor Y juntos somos lo mejor de lo mejor Yo soy Doc Yo Black Somos lo más Yo soy Doc Yo Black Somos lo más